La verdad es que estamos muy contentos de poder estrenar este año la piscina exterior, es algo que nos demandaban nuestros clientes y bueno, para nosotros desde luego es un valor añadido para tener una experiencia turística de verano mucho más completa, que se puede compaginar con la parte del balneario, también con los baños de aliño que están aquí cerquita y bueno, una experiencia muy refrescante para poder disfrutar del verano en el hotel balneario de aliño, pues de una manera mucho más relajada y mucho mejor. Bueno, es una piscina para refrescarse más que para nadar, la verdad que no tiene mucha profundidad, mide metro sesenta, con lo cual no necesita socorrista, es una piscina muy segura, con el efecto infinito hacia lo que es el río Martín y el manantial de aliño y bueno, esto es un poquito, la realidad es que el diseño está muy bien, es un diseño muy moderno que a la gente le está gustando mucho y bueno, así lo hemos planteado para que sea, pues que esté integrada también en el entorno y bueno, ya veis que el espacio ha quedado muy bonito. La temporada pasada, la verdad que alcanzamos un récord de ocupación del 85%, ocupación media, la verdad que para el sector es un porcentaje muy alto, también es verdad que nosotros trabajamos con clientes de larga estancia, clientes de salud, que están entre 9 y 11 noches con nosotros y para este año pensamos superar el 90% de ocupación media. Tenemos también las villas que inauguramos el año pasado y que han funcionado muy bien, tanto en temporada baja, clientes de larga estancia como en temporada alta y bueno, la verdad que las perspectivas para este año son muy altas y bueno, esperemos cumplirlo y que todo el mundo que pase por aquí se vaya satisfecho.